A ver, Jacqueline, cuéntenos, Tibú, ¿cómo está? Vamos a entrar primero, ¿cómo anda el municipio de Tibú? Nuestro municipio, ustedes saben que es el municipio más extenso del departamento, pero es un municipio muy bonito, con diferentes riquezas hídricas, naturales, forestales y todo lo demás, pero con falta de mucha inversión, donde pues queremos apostarle con la comunidad, con la gente tibullana, gente berraca, gente trabajadora, para poder surgir y sacar esto adelante con megaproyectos, con unas iniciativas diferentes para poder que se haga realidad la inversión departamental y nacional. Tengo de los pocos candidatos que se han preparado, recorrido social, recorrido político, pero debo preguntarle, ¿por qué de esta aspiración? Sí, pues gracias a Dios me pude preparar, primero inicié con las juntas comunales, después fui madre comunitaria, después fui concejal por 11 años en periodos consecutivos, en el último fui con la concejal mayoritaria del municipio y pues con esas oportunidades le dije a la gente, queremos hacer un trabajo desde ustedes, desde cada una de las diferentes comunidades y eso pues la gente dijo que sí y a eso es que estamos apostándole, con las mujeres, con las juntas comunales, con los gremios, con los empresarios, con cada uno. En este día a día con la gente, ¿qué propone? Y lo mismo, la gente, ¿qué le dice a ella, querida? La propuesta que estamos trabajando es de que juntos podemos lograr algo diferente, pero que el programa de gobierno sea hecho desde las comunidades, desde las bases, con las necesidades de que cada uno exprese, que cada uno siente y estamos yendo casa a casa, diciéndole a la gente que hagamos el trabajo, que no dejemos que lleguen otras personas a hacer el trabajo, sino que sean ellos mismos, que seamos entre todos juntos, que vamos a lograr un proyecto diferente en nuestro municipio y pues como mujer, como madre, como hija, pues el sentimiento de cada uno de nosotros y en cada casa que uno va, encuentra ese sentimiento de que ellos quieren algo diferente, de que podemos lograr hacer algo, pero desde la base, desde la familia. En toda candidatura siempre uno tiene una pareja en un baile. A la gobernación, ¿a quién acompaña a ella, querida? A la gobernación estamos con el doctor William y pues la idea es trabajar y pues que él tenga esos ojos allá en nuestro municipio también, ya que es un municipio que le coloca bastante votación y tenemos que hacer referente de que necesitamos esa inversión muy temprano. Cierro con esto y agradeciéndole, Jaqueline, ¿por qué hay que votar por Jaqueline? ¿Por qué hay que votar por Jaqueline? Claro que es muy importante esa pregunta. Hay que hacerlo porque necesitamos también que una mujer, pero con ese apoyo de los caballeros, esté en la administración de Tibú, donde tengamos ese sentido de pertenencia que tenemos que tener los tibullanos. Gracias.